y ahora estamos partiendo camoni versus cremaster cremaster a referencia comunidad camoni una estrella ascendente y se lleva primera vida camoni este match a falco fox desde épocas antiguas ha ido variando ventaja para falco ventaja para fox últimamente me parece que fox ha tenido un poquito más de la delantera pero falco tiene grandes estrategias lo que lleva este macho va a ser bastante parejo y en esta etapa sobre todo ambos personajes pueden castigarse sumamente fácil fox ahí con tiene harto change grab y falco tiene ahí obviamente sus seguidas de pilarín y lo agarra y él el confiable china downer se lleva de nuevo una vida de ventaja camoni sobre cremaster y que más se lo tiene fuera de la tapa trata de agarrarlo con un baque pero camoni hace el short en y lo evade fácilmente y camoni sale del borde de aquí parte con el pilarín cremaster alcanza a salir nuevamente está fuera de la etapa con un ángulo bajo y el downer pero cremaster que hay muy buen ángulo alcanza a volver ahora crema hacer que tiene acabó ni fuera de la etapa camoni con el ángulo arriba que más tengo que sacar el dash attack para cubrir un fiel up smash desde el escudo sella la segunda vida de camoni y ahora estamos nuevamente o cremaster buscando un ángulo complicado y no consiguiéndolo y ahora está nuevamente con una vida de déficit o qué bueno este es un dos sean como corta y esta es posición difícil para falco hoy pero se sube solamente con un stand up attack necesitaba y necesitaba el rol desde la esquina camoni todavía no puede salir de la esquina cremaster todavía cubriendo tratando de cubrir ese pequeño error pero qué terrible qué terrible me parece que cremaster quería ahí cubrir con un down tilt pero sale del borde y un power inesperado de camoni termina por ayudarlo a no permitir que cremaster vuelva que increíble y volvemos a la misma etapa cremaster dice saben que yo puedo dar más en final puedo cubrir más esto no es todo lo que yo tengo y volvemos a este mismo juego y aquí está demostrando bastante más que increíble hoy se adelanta un poco pero nuevamente fuera de la etapa y una vida rápida para cremaster demostrando que no es el mismo jugador que vimos suficientemente que bien como pasa como veintea con el segundo salto y ahora es cremaster el que está en la cara de camoni de nuevo fuera en la etapa hoy con un negro tiene pues la etapa nuevamente y estamos viendo a un jugador completamente distinto en este game dos días de arriba como si no hubiese pasado nada como si final destination no hubiese visto el primer juego estamos aquí cremaster con una vida ventaja solamente como ni acortando el rango y parte nueve con el pilar inter de conectar ese power smash pero no alcanza a llegar el escudo sale primero nuevamente ahí parte con el text 6 pero o estamos aquí con los text 6 en gras todo aquí está poniendo todo sobre el plato cremaster de hecho cremaster me parece que está su etapa por lo menos donde lo he visto jugando mejor siempre siempre que lo he visto jugando ha tirado de counterpeak esta etapa y vemos por qué nuevamente ese ángulo complicado que termina por fallar tratando de evitar el backer y ahora cremaster necesita una apertura para nuevo partir con el 10 grados huye aquí estamos no lo va a dejar caer sin grab de nuevo estamos con el text 6 huye ese power smash que sale con tanta confianza sabía dónde iba a estar su cara y en ese momento en ese punto puso su pata y 11 primer game de este segundo way camon y versus cremaster y esta etapa nos fuimos a fontaine me parece que tiene más confianza en los combos en esta etapa camon y si bien me parece que es un poco mejor para fox puede ser fuera de todo etapa bien pareja y camon y con la leve ventaja de porcentaje pero en este porcentaje que ya suele ser un poco más complicado ahí sacar la vida para falco falco tiene igual una especie de artritis igual que martin cierto porcentaje cuesta un poco más quizá hay que meter un poco más de jab jab a down smash jab a agarre o incluso jab a absmatch bastante bueno junto a personajes más liviano pero nuevamente y los backers por sobre todo son mejor opción en ese porcentaje y ahora uuuh camon y con el chain agarre uuuh que más que más se no alcanza se equivoque no alcanza a hacer el upper para cubrir la plataforma de arriba y ahora nuevamente está a favor de cremaster upper no es suficiente camoni logra llegar al suelo encuentra su camino y ahora estamos nuevamente en situación de desventaja juego parejo paramos jugadores ninguno ha logrado mantener al otro en la esquina y ese up smash que conecta a penitas con la punta desde forward smash se adelantó un poco camoni tratando de conseguir ese stock muy bien ahí con el dash dancing empieza a esperarlo un poco más a vistear un poco más los saltos altos de fox ese upper no es suficiente para asediar esta vida down smash y ahí estamos y juego de cualquiera nuevamente 37% de ventaja tiene cremaster oh y como cubre con las pataditas me espera muy bien ese segundo salto para vistear la aproximación de falco y ahora está encerrado de la esquina de una esquina a otra cada moni no puede lograr encontrar el camino de vuelta a la etapa uuuh y ese tech fallido que duele tanto duele tanto y especialmente cuando estamos en esto último juego de un set tan peleado uuuh como le espera cremaster espera ese stand up attack no alcanza a sacar un castigo muy importante y uuuh camoni no está logrando conseguir ese no está logrando extender sus combos no está logrando llegar ahí más que un par de chains pero ese downer que llega justo justo le da todavía una esperanza en este game aps en la plataforma arriba situación complicada uuuh y ese downer que puso complicaciones a cremaster alcanza a salir de la esquina pero este ya es complicado y ese up smash se lleva el primer juego partido completamente reñido uuuh buena demostración